A los caminos, que ya te han vestido al mago, un poco de trinco de los palestinos de hoy, tengo a cantar en el mundo de felicidad, yo quiero traer con su presencia, con darle con la cura, aquí se nos pone la lectura, la marzo de la gente de Chicha, por eso traigo el dolor de un invento como potasio, prendida a mi palancaña, la liga de caminos, la liga de las aves, encerrado en mi acordeón, eres lejos de corazón, de mi pago, mi colegio. Bueno, bueno, comienza la fiesta, con el enero de noticias, señores y señores. Me llevo en el alma con tantas cosas, desde la primera vez que te escuché, me ilusionaba, daba mis primeros pasos, cuando tu melodía, me fue en tu acto, en una sola dentro, pa' que un papel, el campo a andar juntos, y el enemigo, y el enemigo, sorprendido el tiempo, como salvo a aparecer, el cielo al destino, que me haga señas algún día, en el fondo del corazón, me cae, me iré contento de la vida, para no volver nunca, sin los que se quieren, a la vez, a la vez, a la vez. Arriba los egresados, arriba, arriba, arriba. Bueno, bueno. A ver, y si se apucan, vamos. Y seguimos enganchando, para que la bailanta prosiga, muestra de la tradición, dos de la tradición, un amor pre-canriente, que vacasito de aus 기다�ientes, y a la persona alguien, de ese letillo, el corazón de esa sangre untranstones, ¡Vamos! 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 Cuando vuelva de fuego veo la vieja tapera, el rancho alegre que fue la que pasé en el viejo, que me transportó en el tiempo, y este es el sueño real, se traduce un rechazarle y pago en los recuerdo, ya lo hiciste la camada, donde mi padre enciliaba, mientras mi madre acarreaba la barra de la ropa, a todos los gatos comunes pareciaban el calenque, y se escuchan los tremendos caldos en el barrio, y hasta el viejo palestal, que su dictado en la roba cruz, porque soñé cuando mozo se muere de su levante, y tal vez salva cubriendo el amplio patio barrio, le va a ganar con el olvido al hermoso y al barrio, y solo queda de la yerba, el palenque y la tranquila, que mi padre concluyera con sus padres, y el fallecido. De eso cuando vuelvo a mi pueblo, me da ganas de desandar el camino, donde sigue el destino, y no volví al sur. ¡Ese es la montaña, ese es la montaña! ¡Qué bueno! ¡Arriba, arriba, arriba los amigos, arriba los regresados! ¡Ay no más! Bueno, bueno, cómo la están pasando, queridos hermanos Les quiero mandar y felicitar a todos los egresados que están aquí presentes Un saludo grande, vamos a continuar, vamos a continuar Para todos ustedes y que sigan con la bailanda Pero quiero invitarles, ¿quién no alguna vez ha cantado este hermoso chamamé que vamos a hacer enseguida? ¿Quién no ha cantado Puerto Tiro? ¿Quién no ha cantado Puerto Tiro? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha cantado Puerto Tiro? ¡Fuerza! 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 Fuerza, pero también no me va a sentir Arriba, 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 pobres a Juan de Santa Cruz Fuerza, el alkohol de uponvia, formando másờios ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Nos los amos de entre ríos! ¡Aviso a San José de Celinciana! ¡EЧ Wię. ¡Lacrosos santuarios de beide hacemos los brazos! ¡Noslo dice los dosормos! ¡Al mirar! ¡A todos los mismos humanos! ¡Que pase un sal de nogados! ¡Y el cielo de rosca totale! te salido por el tiempo, en el corazón, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo, hoy yo te quiero, una casa, porque no tengo otra cosa, con mis pasos, y mis cosas, y venidos por trabajo, te quiero con algún sentado, llegarás a mis hermanos, y venderles, hermano, Juan Villazo Blanco, mensajero de la ciudad, ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, amigos, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, linda, la valleta! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Arriba, arriba la bailar! ¡A lo más! ¡Vámonos, Zamaquitos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos en marcha con todos ustedes ¡Foque en el leito! Llega el baile Doncio Alberto con su preta romitera, luciendo su voz a suelo, rastro y espuelas de la. Arriba sobre la frente, baño negro malvado, Llega el seguido, cumplea el paquero malvado, como en tu presión de la. ¡Cumple al calentro! ¡Arriba la bailanza, señoras y señores! 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 ¡Fuerza! Continuamos, así continuamos, señoras y señores. ¡Arriba los pajarines! ¡Fuerza! 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 ¡Viva, arriba, arriba! 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 ¡Viva, 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 arriba! ¡Vamos! 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 ¡No te aplico siempre el río así que te salga la targata! ¡En cuanto el chamatecito! ¡No te aseguro, chamigo! ¡Es mejor bailar con patas! ¡Vamos! 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 ¡No te aplico siempre! ¡Vamos! ¡No te aplico! ¡Sapado! 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 ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias el río para todos los inviernos presentes! San Francisco, Borrea para todos los inviernos presentes! ¡¡Gracias! Ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, oh destino de la juventud, tengo a tomar en las aguas, de distinto para mí, de mi rancho y los costos, y a matar por cabalotes, la cuna de mi juventud, se meto por acá, no, abajo, abajo, entre las pimpas, de definitivo al río, castigando todo el tiro, para que por siempre, a sus bandistas, que sigan. ¡Eso es esa púpeña, mamá! 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 ¡Eso es ese púpeña, mamá! ¡Eso es esa púpeña! ¡Eso es así, mamá! ¡Eso es esta púpeña! ¡Eso es esa púpeña, mamá! ¡ Seriously, lançá,vesolva! Daniela, por favor, acá Muchas gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias por convocarnos Gracias, Feliciano Gracias, Daniela Muchísimas gracias y así nos vamos a ir despidiendo Con mucho cariño Muchas gracias, gracias, gracias juventud Voy a dar bien estas vueltas para seguir a escuchar El sector global compagre y presenta lo que siento Ojalá lo lleve el miedo prendido a su revolución Porque se baja el argentino y no nadie va a ir afuera Que no sea una estilera para que te enganche su vendud Y que en cada latitud tú seas protagonista Te pido, no te resistas Te estamos necesitando Nuestro tiempo va pasando y ya ha llegado Tu momento de este puro sentimiento reflejo En la raíz Tenemos un gran país En que Argentina está Ya no es tiempo de callar Vamos, gurises argentinos Después de nuestro humilde motivo Para que te enganche como tú ¡Eso, juventud y cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Á 선생님! ¡Arriba! ¡Eso que se significa! ¡Arriba, arriba, 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 allá! ¡L tierna! Vuelvan los mentos de instancia y es cosa que se desierta Que si un solo maratón va a ganar por un montón una galleta coñada Es única prueba que a punto la voy a dar Y la galleta cubana te tocará una rubiola Mira, pero con rotura Y en cambio si es que malita Nada de ser una tegrita Es al mismo arrojotura ¡Vuelvan los mentos de instancia y es cosa que se desierta! ¡Vuelvan los mentos de instancia y es cosa que se desierta! ¡ midiaas de instancia y es cosa que se desierta! ¡Hengan los mentos de instancia y este smoothie! ¡Eso ya está lo quino nomás! ¡Venca que lo entorno para todos ustedes! 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 Amigos, vamos a guardar cosas, despiertos, vamos a guardar cosas que está esperando, como el vino y la finera que se tuvo de las ventas, y mientras que está la gente para acabar aquí, los críomidos y chamabeles, ya está en la entrada, donde la gente guardaba, como tuvo, como el bien, como el silencio, como el bien, que está en los colegios, que está en los colegios, y es esperanza de hacer la vida. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Muchísimas gracias, egresados, gracias, y hasta otra oportunidad. Le dejamos nuestro corazón, de parte de César, de parte de Alberto, Diego y Emilio, juntos somos el único heredero, heredero de Ibotí. Nos despedimos por este hermoso chamabé, que le debe gustar a todos. ¡El Toro! ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Feliciano contra Dios! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!